Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Phantasy Star 4, mi nombre es Atox Y bueno, pues aquí estamos en la mansión Esper Porque no me iba a acordar que teníamos que venir aquí Y no me acuerdo para qué tenemos que venir, pero estamos aquí, ¿vale? Y vamos a hablar con la gente Así que soy amigos de Kira, por favor, entrad Vamos para allá Tenemos que hablar con alguien ¿Contigo? Sí, que está aislada debido a la de esto de hielo Aquí hay alguien importante Hola Es una estatua muy mística de una mujer Es similar a la estatua de la heroína que vi en Termi En verdad no es una mujer En verdad esa estatua representa luz Que siempre lo han marcado como un personaje andrógino Además, sabéis que toda esta gente a luz lo venera un montón, ¿no? Pues eso Imagino que tenemos que ir a... Rune ¿Qué estabas diciendo? ¿De qué estabas... ¿Qué estabas tú diciendo de ir a la mansión Esper? Simplemente, cállate y sígueme Dice Ok ¿Tendremos que volver aquí? Este señor parece diferente Algo, algo va a pasar Lo veo Mi pecho está... A tope de Power No, está temblando, ¿no? Tiene un feeling aquí Es lo único que hay aquí, ¿no? Me imagino que habrá que hablar con este señor otra vez Vamos a pedir... Vamos a entrar otra vez en la habitación interior Tengo algo que darle a Chad Seguro No, espera ¿De verdad? ¿No vas a darle eso a un joven como este? ¿Joven? A ver, Chad Que tienes 16 años No hay nadie más aparte de Chad Tienes que creerme Lo comprendo Quinto reverente No diré nada más Pues eso Pero Chad, en serio, de verdad Estás muy subido Tienes 16 años, de verdad Tienes más niveles que años ¿Cómo lo ves? Va solo, va solo Chad, la espada sagrada El Ciedon te espera La espada sagrada El Ciedon Es verdad que estaba Chad En plan de ¿Qué hago? Tengo que hacerlo ¿Yo puedo? No puedo Yo no puedo hacer estas cosas ¿Sabéis? Y Rony le ha dicho Sí, ve para allá, anda Y dice ¿Qué? Es probablemente El único arma Que tiene el poder De destruir a la profunda oscuridad Ve, Chad Solo Ve y encuentra A El Ciedon El Ciedon ¿Encuentra? O sea Reúnete con él Dice Es cierto Así es Lo descubrirás Descubrirás La respuesta Que está buscando En su debido momento Pues nada Me dejan aquí En plan de De verdad Rilly Ok Vámonos Vamos a hablar Con Moonburn Murmurar ¿Qué quiere decir? Hostia puta Mátalos a todos ¿Eh, Chad? A ver Es el personaje Más equilibrado Lo que me hace gracia Es que me den La espada guardián Y ahora me ven a dar Una super espada ¿Vale? No tiene ningún sentido Pero vale Pues nada Si me van a dar Mil mesetas cada vez Aquí Haciendo el chino farmer Todo lo que haga falta Venga Hasta luego Pero bueno Me podrían haber dado Alguna otra cosa Vale Vámonos Habrá algún jefe O algo Tiene toda la pinta De que ahí hay algo ¿Eh? Vale Vamos a curarnos Por lo que pudiera pasar ¿Vale? Ah, mira No me hace No me hace ni elegir El personaje Es un detalle Pedazo de cacho De espada Más grande que él Hostia puta Espérate Vamos a usar esto ¡No! ¡Ay, Dios! Venga, hombre Venga, hombre Ahora me hace el lotto A ver Voy a curar otra vez Por si acaso ¿Vale? Esta sí es la heroína Ah, pues es la misma Estata entonces Así que esta La espada Sagrada El Sidon El Sidon Ahora lo pillo Vale ¿Qué? Escucha una voz En algún lugar Ah Lo has conseguido Chaz Ashley Este es el lugar Donde los espíritus De aquellos que lucharon Para proteger algo Vuelven El Sidon Es la espada Sielte Eh Ah, guardada Por esos espíritus Chaz Debes llevar El Sidon En tus manos Madre mía A tope de power Bueno Fíjame que Oh Eh Un gato Un gato conejo Estos son los héroes De los diferentes Oh, pues sí Wow Oh, oh Está viendo Los recuerdos Del resto De los Mira Parma Es Parma ¿Verdad? Uno de esos Mira Quién es Pero porque Está Alyssa Ahí Así que Tú eres Chaz A quien eligió Runes Tú fuiste Has sido capaz De comprender Fuiste capaz Ah Chaz Confío Que Que cuides Joder De El Sidon Eh Todos nuestros pensamientos Están guardados Dentro de la espada Seremos todos 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 estaremos contigo Chaz Siempre No te preocupes Déjamelo a mí Y ya Madre mía Hay to fucker el tío Con su media armadura Lo sabía El Sidon prometió Que te daría más poder Que te daría poder No hay errores En mi juicio Rune Chaz Vamos a salvar algo Vale Ya está Ya está A tope de confianza Estamos haciendo We are doing it for all life Estamos haciéndolo Por todas las vidas En algo Para crear un futuro Que esté verdaderamente Libre de terror Un futuro Unbound Que no esté atado De una vez Al mal del pasado Por eso Yo lucharé Oh Ya madre mía La otra Ya sabéis lo que está haciendo Eso Por abajo Conquistemoslo Chaz Por algo Vaya hombre Una emergencia Debe informa Que Nos informa De desastre Un desastre Ha Eruptado Vale En Motavia Chaz Vamos Vamos a Motavia Del tirón Eh Eh Puedo hacerlo No Vengo Vale Eh No Ah Me la han equipado Ya Y la otra espada Me la han quitado Así Así Indiscriminate O que no puedo Me la han quitado La espada Tío Por toda la puta cara O sea Tenía una pedazo De espadaca Y bueno Da igual A ver Lo único que podía hacer Era venderla Pero Oh De verdad Habéis sido capaces De poner vuestras manos En eso Confío Que el quinto reverente Será capaz de coger Confiaba Pues si claro Confiaba Hasta de un momento No Viejo Que sería capaz De escoger Alguien con habilidad Vámonos Vamos a usar La Vámonos Ok Vámonos Da igual Tenemos la espada Sagrada Me da igual Todo Ah No puedo Oh Miros Ah Lo habéis hecho Chas O sea Ya Estás bien Y Kira Tú también estás aquí Una enfermedad menor Como esa No podía mantenerme En cama Hombre Era la ola De terror La ola De terror Negra O sea No ¿Cómo era? ¿Blad? Wave O no sé qué O sea Que no era Una Pero bueno Llévame contigo Ahí no sé qué En los números Reasúrense Estamos seguros De los números Desde que soy Del Fiar Te acompañaré Rayay y Kira Gracias Y se vienen Que se vienen Todos Míralo Míralo Que está toda la panda El completo Hangrid Y Demi También Hey Chas Así que te has vuelto Más fuerte Que desde la última Vez que nos vimos Paname Chalo Branca Así que vine Así que vine Igualmente De todos modos Pero vine igualmente El sistema Está finalmente Estabilizado Ahora puedo ir Con vosotros Todos Muchas gracias Demi ¿Cuál es ese Desastre Que has informado? Bueno Ah Muy bien Un enorme agujero Se ha abierto De reventa Al norte de Piata Las formas de vida Alrededor del agujero Están muriendo Una tras otra Pero no hay gas Ni emisiones No hay emisiones De gas Ni radiación Viniendo del agujero Están muriendo De aburrimiento Vaya No hay necesidad De verificarlo Sabíamos Lo sabíamos Tan pronto Como llegamos A Motavia Esto Ah Lo veis Black Energy En el Wave Es Debido a la ola De energía negra Tío De verdad Y una bastante fuerte Parece Es la profunda Oscuridad Finalmente ha abierto Las puertas De la otra dimensión Ya Vamos No es esta La última batalla De verdad De verdad Chicos Necesitáis que Os cuiden de ello Yo seré tu hermana mayor Y buscaré Y os cuidaré Bueno Viendo que estáis Todos aquí A mi gustaría Que todos vosotros Fuérais Pero Solo hay cinco Anillos de las estrellas Para protegernos Del poder De la oscuridad Lo que significa Que tenemos que elegir A una persona Que llevar Que presión Madre mía Que presión Tío Me gustaría Llevar a Grif Porque es el puto amo Y va muy bien Esta tiene ataque A todos Que también me viene Muy bien Pero Rayar es el sanador Por excelencia Han No Lo siento La se va a convertir Y Demi está bien Pero bueno No sé en qué nivel Creo que puedo cambiarlo Voy a hacer una cosa Voy a coger un momentito A Rayar Un tour por Motavia Ha sido Mi sueño Desde hace tiempo Quiero ir a ver Todos los famosos lugares Mejor que Empeñamos rápido ¿Qué tal? Si me llevas con vosotros Tú tendrás un momento De aburrimiento ¿Vas a llevarla ya? Sí Como pensé Por lo menos Los suben de nivel Imaginarse Si no Cogerás A Han O a Grif Ahora Con el nivel Que tenía antiguamente Y creo que los equipan Guay ¿No? A ver Si no No le puedo equipar Tenemos el anillo De Rick Ross Que en teoría Se lo tenemos que equipar ¿No? ¿No? Pana dice que es una pena Que no hubieras vuelto Por su no sé qué No sé lo que dijo Y ella dice Que yo no tengo Que poner Bla 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 Ya déjame Vamos juntos No sé lo que dice ¿Vas a llevar a Grif? Claro Muy bien Esta vez me quedaré Hasta el final del todo Seguro Ya veo Bueno Estaré esperándote Así que hacerlo rápido Madre mía Que decepción ¿No? Nivel 51 Chaval A ver Que lleva La coaxe ¿Vale? Le dan armas Porque no tenían nunca Nunca han tenido Pero bueno A ver Han Chas A decirte La verdad No quiero ir ¿Te imaginas? Desde la primera vez Que nos encontramos Desde la primera vez Que nos encontramos He estado entrando En secreto Así que soy Seré capaz De hacer más Por ayudaros Por favor Llévame contigo Gracias Ahora es lo mejor Que pueda Para no ser una molestia Hombre Han No Esto está muy mal Le contaba Con poner de mi parte También Han nivel 48 Tiene bastante TP Sí Tío No se pueden ver De verdad Aquí verlas Vale Giles Nazan Tiene Nazan Y Nahuatl Que está muy bien Y tiene visión Astral Y eliminar Que no me sirve de mucho Que lleva Malaya Ring Malaya 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 digo Tiene pinta Que es Malaya Pero nadie le puede Equipar el anillo Ese tío O sea Llevo el anillo De Rickros Este En teoría Es para protegerlo ¿No? Vale Vamos a seguir Con el resto ¿Vale? Vamos a mirar Un momentito Los sistemas De Motavia Están completamente Funcionales Ahora Puedo acompañaros Sin ningún Problema No puedes dejar Que la persona Cargo de Motavia No vaya Vamos a ver Estoy listo ¿Eh? Maestro Simplemente Mírame Ok Supongo que No podré ayudar No O sea Que no puedo evitarlo Buena suerte Tío Me dan pena Todos ellos Incluso Hanre Para que vean Bueno Bueno Ya sabéis Como esto Status Demi Nada Recover Que está bien Medical Power No está tan bien Que si no llevara A Wren Tendría su cosa Sonic Buster Pero a ninguno Le puede equipar El anillo Tío Mis Colegas En mis Fueron Lo suficientemente Amables Para no Decirme Que no me Preocupara Por el futuro Me dijeron Que es fuera Después de todo Chas y todo el mundo Son los benefactores De Zoli Chas Llévame A tu lado No sería De mucha ayuda Para ti No sería De ayuda Para ti A ver Muy bien Déjaselo Todo a tu hermana Mayor Kira Es que me cae Muy bien Kira Tío Bueno Lo comprendo Confío en todos Vosotros Ok Kira Quiero verlos A todos Vale Un poquito Lleva No lleva No lleva Equipo muy bueno Pero bueno Lo del anillo Es lo que no entiendo Ninguno de ellos Puede equiparselo Bueno ¿A quién llevo? Oh Que tensión A ver Lo más seguro Es Rajat Pero para matar A los enemigos Pronto Vienen Porque Rajat Tiene el milagro De ese Que cura Todo el mundo Venga Vamos a llevar Rajat Tío Es el señor Viejo verde Justo como pensé Estaba esperando Seguro Vuelve Por favor ¿Cuántos puede usar De eso Tío? Mira Es que está Está descojonado El tío Tiene ocho milagros Tío Ocho Ocho ¿Eh? Puedo curarme A la bestia Ocho veces Pues nada Te tocó Mi colega Y nos vamos No le han cambiado Esto Pero bueno Es que no hay otra Mejor ¿Qué vamos a hacer? Bueno Hay que ir a piata Voy a usar Derrune Esta vez Donde empezó Todo ¿Eh? Qué profundo Esto ¿Eh? ¿Ves aquí? Ah Venga Hombre Por favor ¿Eh? Por favor ¿Eh? Por favor Wow Oh Vaya mía Que no Los otros cuatro No se pueden cambiar Como podéis apreciar ¿Vale? De todos modos ¿Para qué los va a cambiar? Bueno Pues nada ¿Para adentro no? ¿Para adentro no? Venga Vamos a hacer una cosa Que nunca hago Nivel 42 Ah pues no hace tanto Que grabé Pero vamos a imaginarse No sé ni cuándo fue O es que no subió Apenas niveles Para adentro Oh The edge Madre mía Madre mía que mareo ¿No? Ah Oh Muy bien De un ataque Me lo van a reventar Me parece Sublime ¿Eh? ¿Dónde vas loco? ¿Para qué te he traído O rayar? ¿Para qué te mueras De dos ataques Te he traído? No No Raya No Ya puedo empezar A curar Todas Rellen No Espera Con esto Imagino que sí Ah pues no Ok Vamos a Probar A ver Son mucho Son los bichos O me lo parece A mí Tío A la raya Tío A ver Me estoy arrepintiendo Ya de esto Que es que van dos Que no están Bajo niveles Que me lo han leveleado Tío Pero Ya esto Está siendo decepcionante Vamos 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 Ok Ay Dios No me gusta esto Y esto De abajo Donde lleva Le quitan menos Es que Creo que la armadura De Rayar No es Lo mejor Del mundo A lo mejor Si está aquí Dentro Si le puedo equipar El anillo No entiendo Tiene defensa 108 Y Rony Tiene 144 Porque claro Tiene una de esto De guardián Muy bien Muy bien Lo había con la espada Fuera broma Tío Rony Te vas a mover Ahora coño Ah Que no es por aquí Me cago en la puta Esto es demasiado psicodélico Yo no digo nada Pero Tened cuidado De mirar la pantalla Será este el último vídeo Seguro Imagino que sí Oh Dios Dark Raiders ¿Dónde vas? Ah Ah Y puedo matar A los malos Con el poder del amor Ahí Pues subí Subiendo de nivel Por Dios Voy a usar un poco Con la vida En la de esto De chaf ¿Eh? Para Porque Quiero tener Arrayada Con la máxima vida Posible O sea La máxima vida No lo otro Lo que no es la vida El TP Cuando llegue El combate final Porque para eso Va a ir ¿Vale? Uh Hasta luego Subiendo Subiendo de niveles Me gusta No sé si habrá objetos Ni Voy a intentar Avanzar ¿Vale? Madre mía Fuera broma Como digo Como creo que es el final Yo imagino Oh Dios Esto va a ser En cada gol Y no hay nada Salt Salt y el fin Ok Muy bien Ah Muy bien Bueno Igual Te has curado 127 Y te reviento De un ataque Vamos De dos Ok Cuesta ver el camino Pero bueno Menos mal que parece Que estamos en una rave Y podemos Movernos Siguiendo el camino Tío ya está Oh Dios Este no me gusta Me ha dado un golpe Echazo Mierda Bueno Es un ataque sorpresa Lo podemos reventar Cosa fina Gilefar Se llama Aquí no es Dime que es por aquí Por Dios No quiero hacer más Backtracking Vamos a suponer Que sí Madre mía No aguanta tonta Madre mía Pero como quitan Tanto De ver Ah Ah Si los puedes matar Pero cuando te interesa ¿Verdad? Tío sigo No en serio Lo del tema de Lo del otro anillo Me extraña A lo mejor es un fallo Del juego ¿Sabéis? Que no puedes equipárselo A la otra persona A lo mejor hay que usarlo En el momento O simplemente Te lo dan como diciendo Hay cinco Así que solo muy bien Y cinco Lo que molaría Llevar a todo el mundo ¿A que sí? Media hora Media hora de turno Pero bueno Oh 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 Mierda Bueno Ya estamos ahí Que sí Que sí Es esto Vamos a hacer una cosa Voy a grabar He grabado aquí ¿Verdad? Voy a grabar Aquí ¿Vale? No creo que vaya No espera He grabado Hoy qué es Hoy es 14 Hoy es 15 Entonces no había grabado yo Ah no grabé Vale 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 Pues noto que es esta Ayer Yo ayer no jugué Madre mía No sé No sé en qué mundo vivo Da igual He grabado una parte ¿Vale? Por si Justo ahora Por si Por lo que sea ¿Eh? Es una emanación De la profunda Oscuridad Mi Anger Es ira Odio A todo lo que vive Y una gran necesidad De destruir Tenemos que derrotar A esta cosa Este ser No debe Estar No debe Permitir O sea No se le debe Permitir Venir a algo El portal No está todavía Completamente abierto Tenemos que tomar Ventaja De esta oportunidad Chaz Muy bien Vamos todos Roger Si Ahora Es ahora Nosotros Determinaremos Decidiremos el futuro De algo Nuestro futuro Madre mía Que nos terminamos El juego En 15 minutos Vale Pero anda que no eres feo Por Dios Bueno aquí Aquí nada de macro ¿Vale? Aquí A darle Cosa fina Bueno vamos a empezar A ver si me sale bien El crosscut y todas las mierdas Yo imagino que el otro Tendrá Devan ¿No? Me he curado Casi del todo Pero bueno Efe No tiene Deva De verdad Que no tiene Deva Pues hizo Remit No sirve de nada Te imagino que hará mucho daño Perfecto Tío A ver Este ha tenido Una habilidad Tiene una habilidad Que se llama Mejil Que todavía no he conseguido Por cierto Vamos a hacer un ataque normal A ver que pasa No espérate Que coño Tiene normal Ni que mierda No la he conseguido Porque se conseguirá Más adelante Voy a usar Devan Por si acaso ¿Vale? Con esta Voy a usar otra vez Efes ¿Y tú que tienes por ahí? Arrows No sé qué hace Rimpa No me acuerdo qué hace Seals No me acuerdo qué hace ¿Y rellen? A uno Mucha tela, ¿no? Vamos a darle rellen a Chad Yo qué sé No sé qué hace Vale, a ver ¿Qué tanto le hago Con esto? Esto sigue A ver si me sale El combo Si no, pues nada Doble slash Otra vez Esto no lo he usado nunca Creo Me quito un poco más Eso es lo tuyo 800 Esto hace daño Y bastante Lo que pasa Ok, ¿qué pasa? ¿Es que no me puede hacer daño ¿O qué? Me parece Vamos Encantado Voy a probar ¿Qué pasa si uso El anillo de Rick Ross? Si lo puedo usar Vaya Solo tengo un Repair kit Así que hay que tener cuidado 400 400 Primera fase, ¿verdad? El combo Estos creo que son Tres fases Ya está Vale, voy Por lo que pudiera pasar Venga Tenemos 11 barreras todavía Vamos a usarla otra vez ¿Vale? Tú usa Devon Otra vez Vamos La primera ha sido Bastante decepcionante Debería de aprovechar ¿Qué más tengo por ahí? Arrows No sé Es raro que no tenga Sif No tienes tampoco ¿No? Rimpas Es para Quitar la paralización Y Arrows No sé lo que hace No me han quitado nada Estoy por curarme Light Uy Dios Esto ya Esto ya Ya ¿Eh? No Tengo el rayo de positrones Ese También Pero Pero que tampoco A ver Creo que el rayo de positrones Positrones Perdón Con legion Hace bastante daño ¿Eh? Eso era un gisar Creo que se podía combinar Esos dos ataques ¿Eh? Lo vi el otro día Porque ahora probaremos ¿Vale? Cuando termine con los efes No me vayas a rayar Por favor Perfecto Justo a tiempo Vale Usa otro Ahora usaba Al principio del turno ¿No? Serás Ahí está No quita mucho más La combinación La diferencia es que La diferencia es que Este ataque Se usa Contra todos El gran cross ¿Vale? Mientras que el cross Cat solo Sirve para Para eso Ya me va a joder el turno Ah no Hostia Vale Va bien He usado un azar Gisar Vale Me sobra El gisar De este tío Va sobradísimo Vale Vale Me quedan Tres efes Es que no sé Ni qué hace Ninguna de estas habilidades Hola A tu puta casa Nivel 3 Veis El nivel 3 Tiene forma de mujer Porque todos sabemos Que las mujeres Son el mal encarnado Es broma Es broma Por favor Pero tienen que dar Una forma más Humanizada Para Que impresionara más Vale En vez de una masa deforme Tiene una forma humana Y le ponen pecho Para que llame más la atención Y eso si lo digo Sabiéndolo A sabiendas Vale Bueno De nuevo Vamos a Con estos dos Vamos a usar La barrera Otra vez Por si acaso Usa el cross Cat Por si acaso Me gustaría que Poder Al final del turno Es que no me hace falta Ni usar magia Con este tío Puedo usar Las habilidades suyas Que quitan un montón Y me sobra Me hit Esta es la habilidad Esta habilidad En teoría La consigue el otro A buenas horas Me manda la barrera Hijo mío Pero bueno Vale Voy a tener que empezar A usar Ataraxia Que es la habilidad Del otro El problema El problema Es que usar Ataraxia Implica Perder un turno Prácticamente Me quedo un F A ver si lo cuadras Hijo mío ¿Qué hace Blessing? Tío Estaría genial Una de estos Para indicarte Lo que hace cada de estos Bueno Ataraxia Venga Bueno Último Como me empieza A matar gente Ya tenemos Un problema No Es ya el Rayblade O tal Estoy por curar Con esta Voy a usar Un Gisar Con esta Vale Y utilizo Otro Con Con el otro Vaya Sí Mejor Por lo que pudiera pasar Ojo Ojo Fuera broma Que me ha dejado Tonto de una Vale Vamos a probar A ver si la combinación Que yo digo Funciona Un psicote ¿No? Legion Y tu cura No sé que hace Regen Cuesta un montón Tiene pinta De que es un Rever Pero que Que lo aumenta Lo cura Al máximo Vaya Pues no ha salido Uy Dime que no la mano Por Dios Joder Que suerte Estoy teniendo mucha suerte O yo que sé Bueno es que este Solo lo tengo Una vez O sea Solo lo tengo Tres veces Y no puedo hacer Mucho más Pero bueno Legion tampoco Es que lo tenga mucho Vamos a usar otro Pisar Nada No No combinan Entonces ¿Veis? Pero bueno Son dos ataques Que hace mucho daño Aunque vamos a usarlo Ah muy bien Se despertó Idiota Vale Eh Guren No está Lo mismo Un ataque Le puede hacer daño Siempre hace daño Pero bueno Sé que Legion Se combinaba con algo Pero no me acuerdo Con qué No debería necesitar Curar a nadie Ay De milagro No Palabras No Palabras De ganadas Es para matar De un ataque Tío A este Obviamente No le va a servir Vamos a curarse otra vez Hacemos lo mismo ¿Vale? Bueno Tú Cúrate Esto Hacemos dos Un gisar con esta Y un gisar con el otro ¿Vale? Por lo que pudiera pasar Más que nada ¿Eh? Total No tengo muchos problemas De magia Este combate Está ganado ¿Vale? Y ahora me hace un ataque Que me deja todos Con uno de vida Veréis Usarlo una vez más Tío No tiene este Ninguna Defección A ver Usar Blessing este ¿Vale? A ver qué hace A lo mejor es una Defensa Poder defensa Poder defensa Obviamente Vale Vale La última Tengo que curar ¿Eh? ¿Qué coño? Mira voy a hacer Me la voy a jugar Veréis Vamos a últimas palabras Me la voy a jugar Una guata Voy a usar un Miracle Tengo el fuego sagrado Que podría atacar con él Pero Prefiero en todos los turnos Hacer algo ¿Eh? Bueno Ya está Ya la he liado Aunque eso Solo quita poco ¿Verdad? ¡No! Ok Vale Eh Muy bien Estamos en la mierda Esto es lo que pasa Por hacer el gilipollas Me han ataque a uno solo Tío Por Dios Por favor Bien Perfecto Mátalo Si quieres No en serio No lo mates Pero bueno Vale Eso me pasa por Me voy a hacer Solo un ataque Vale No me la juego Y tú Un milagrito Están todos curados Nada Y un milagrito Están todos curados Y perfecto Y se despertó Esto hace lo mismo ¿No? Al final O sea El flare hace un poco más Vale Ya me he quedado sin Esto por aquí Y este Oye Una guati Va bien Esto no creo que le haga daño Los de El de esto de gravedad Creo que no hace daño Voy a usar blessing otra vez Por si acaso ¿Vale? Ah pues sí Pero no Suficiente Menos mal Que eso Solo duerma la gente Es que es ridículo En verdad que duerma la gente Tendría que matarlos En un turno Y lo entendería perfectamente Que fuera un ataque Que me ha atado En un turno Pero bueno ¿What? Vamos a ver El fuego santo ¿No? No me ha hecho nada Este turno Oye Fuera broma Fuera Muchas bromas Vale La táctica de antes Vamos a usar Sin arriesgarnos ¿Vale? Esta vez Vamos a ir con el nahuatl Que le quito bastante Si me quedo sin Sin maná Hago lo mismo Y ya está ¡Hala! Ahora es para cuarta fase ¿Te imaginas? Y es mi madre Me da con la zapatilla Y me muero Y ya está No hombre no A mi madre La quiero un montón ¡Oh! ¿Qué ocurre? La fuerza que mantiene El agujero dimensional abierto Este agujero dimensional abierto Se ha ido Es que ahora No lo puedo pasar Siento una Un vórtice temporal Se está haciendo grande ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Eh! ¡Eh! Es un robot ¿Qué se pone? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué demonios? La espada Se ha rompido A buenas horas Se rompe la espada El Elshidon Está protegiéndonos Se ha hecho nicos Y es hermoso Gracias a todos ¿Cómo? Pues yo me acuerdo Que una de las partidas Que jugué Oh, espérate ¡Ey! 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 Se acabó ¿Chaz? Sí, se acabó Madre mía Los otros que no han hecho nada Los pobres Pero vale No he sido capaces De mantener algo a salvo Algo a salvo Algo a salvo Algo a salvo Bueno, supongo que Volveremos a Dezolis A Dezolis Nos daremos un paseo con Guren Ha sido un viaje bastante divertido Si no me ha estado ni 10 minutos Chaz Es como Cuando yo Como los que Como los que hace tiempo Que no tengo Dezolis Venía a Dezolis A visitarnos Una vez De vez en cuando Pero si se lleváis la nave ¿Cómo quieres que vayamos? ¡En taxi! Eso no es posible ¿Lo ves? Es que el viejo verde Es el pudo amor No tiene una nave espacial Y agitando sus brazos No le va a llevar muy lejos Así Chiste de viejo verde Nada de cómo va Así que supongo Que esto es un adiós Chaz Una pena que no seas capaz De divertirte con mi humor Nunca más ¿My wit? ¿Es humor? No lo sé Yo iré a Celan Para asistir a mi maestro Bren Ya Asistir Eso Adiós Chaz Eventualmente Vendrá un tiempo En que Tanto mi maestro Como yo Volveremos Es que no puedo pasarlo yo Ah Seremos Innecesarios Para algo Innecesario Pero hasta que llegue Ese momento Trabajaremos Completamente En nuestras Tareas Después de llevar a todo el mundo A Dezolis Volveré a Celan Cada uno nos está diciendo Lo que va a hacer ¿Vale? Con su vida Supongo que necesitarás El apoyo De los sistemas Un poco Por Dios De verdad Una línea de texto Más Que hubiera matado Un poco más Necesitaría Bren ¿Dónde está rica? ¡Ay! ¡Ay! La que le va a dar a rica Ella ya se ha ido A la Andale ¿Qué dice? Que se va también ¿Qué dice? Partir debe ser difícil Para ella Que no Perdona Pero no Ya veo No, no, no Chaval, no Adiós, Chad Que te vaya bien Creo que nos volveremos A encontrar Si has dicho que no Pero de verdad Se ha ido No me lo creo No me lo creo Rica, nos vamos No te vas a ir No te vas a ir No te vas a ir No, rica, no Si no Si no No, no, no Ahora mira el fondo ahí No me jodas Que se va de verdad Esto sí que es un plot twist Se han ido No, está ahí abajo Detrás de un arbusto Dice Chad Ven aquí Que te voy a enseñar Una nueva técnica Perdón Grain, yo Se va a quedar Y el otro comiendo bocatas Claro que sí Rica El camino que tú elijas Probablemente será Doloroso Y Difícil Ya Pues ¿Por qué? Siempre Tú eres nuestra esperanza ¿Qué dice? Tú eres ser fuerte Y vivir con orgullo Sí Gracias Y ahora se tiró para abajo Sin paracaídas Y se estrella contra el vuelo Y se murió Yo tengo que volver a tono Echaz Gracias por todo Que sí, que sí No puedo pasarlo yo Es que le Siento que aprend Me siento como si hubiera aprendido un montón de este viaje Gracias No has hecho nada ahora Pero bueno Gracias Púo azul Yo vuelvo a la academia Y tú prometida Hijo mío Y tú prometida Pues de todo Con algunos de los Tras todo esto Que a alguna gente no le cae bien Han No me extraña Tengo que Simplemente tengo que transformar esos sentimientos En Iner En fuerza interior Adiós O sea Del odio Con el odio te hacen más fuerte Eso acaba mal Siempre haber estado orgulloso De haber luchado a tu lado No puede ser esto Al final Te vas a quedar con el tío este No pero Echaz Supongo Y si quedas solo Pero me lo vais a arruinar al chaval Supongo Esto es un adiós 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 Echaz Rune Incluso Ahora que la batalla De contra el último mal El mal definitivo está acabada Mi misión como luz Debe continuar No me lo creo Se queda solo Verás Debo vigilar algo Debo Vigilar todo algo Cuidar todo algo Todavía carezco De los entrenamientos Y experiencias Debo continuar Mejorándome Y eventualmente Y pronto Es que eventualmente Suena muy raro Pasarlo al siguiente luz Y se queda él No No nos volveremos a ver Si te caes muy mal Y lo sabes Probablemente no Madre mía Tonto No llores Es muy triste Es muy deprimente Tú puedes vivir ahora Sin la ayuda de nadie Un final muy siniestro Os imaginais Os juro que no me acuerdo Cómo termina el juego Pero os imaginais Es que Chas llega a casa A su casa en Alledo Donde vivía con Alice Se ve solo Y dice He salvado al mundo Nadie lo sabe Estoy solo Todos mis amigos Me han abandonado Se suicida Y de repente Aparece Rica Y dice Chas he venido Y está muerto Mira en la bañera Llevaba tres días En la casa Apestando Y la gente había pasado de él Y así se acaba el juego Con Rica cayendo Desmayándose Y el otro Pudriéndose en la cama Está genial Oh Mirala Es que lo sabía Rica Madre mía No os digo nada Y os lo digo todo Dice Pero por qué te pones triste Si te vas a hartar De follar Mírala Si te vas a hartar De follar Hasta el gato mío Se ha emocionado Cuando ha visto Las orejillas Madre mía Dieciséis Y un año Entre los dos No hacen un adulto Pero van a follar Como bestias Perdón Chas Adiós Adiós Chas Cuídate Madre mía Ya hemos terminado El juego Rune Rune Gracias Y adiós Adiós Otra vez Adiós Lo siento Que sale solo Y se van los otros Chas Bueno pues No creo que no hay Mucho más en el juego No hay cosas secretas Aparte de las misiones Mira esto Topa ser profesor Al final La larga La larga batalla Ha terminado Mira Fuimos capaces De liberarnos A nosotros mismos De la terrible maldición Que yace O no Of your Your Que es your Of your Mira este A las almas De aquellos Que se sacrificaron Sus vidas Por algo Pero son muchos Porque nadie ha muerto El único que ha muerto Así es Alice Y ya está Duerman en paz Mira lo que está ahí Con su vinito Morado obviamente Y esta De persona a persona Y todos De época en época Y estos dos también van a hacer Cosas cibernéticas Ya lo digo yo Mientras Los recuerdos Perduren Madre mía Que profundo Me cago en la puta Míralo Se ha cambiado la chaqueta Míralo Que tal los dos No olvidaremos el sacrificio Los sacrificios que se han hecho Ay Se han cambiado de ropa Porque se han destrozado La otra Se fueron para la casa Zaz Zaz Y ya Perdón Ya he dejado de hacer chistes Sobre el tema Los eones Entre la lucha y la oscuridad Han terminado La lucha de eones Vale Da igual Y ya está Yoshida Eres un genio Me encanta tu juego El resto La verdad es que Si os soy sincero Me encantaría jugar los otros Pero no lo voy a hacer Vale Esto ya lo dije Que no iba a jugar más Esto no se iba a dedicar a un A un ¿Cómo se dice? A un Que no me iba a poner a subir Juegos antiguos ahora Porque de hecho ya más de uno Me habéis pedido Y por qué no Ya que estás subiendo juegos antiguos Por qué no subes tal y tal No es mi intención Yo quería jugar este juego Porque tenía ganas de disfrutarlo Otra vez Vale Y estoy muy contento Y tal Y me ha encantado Ha sido una experiencia Que me ha encantado Al final ha sido bastante más corto De lo que esperaba De lo que esperaba Decía no sé dónde Que si subías Si lo hacías todo Eran unas 30 horas No ha llegado a tanto ¿Vale? También es que yo soy muy bueno ¿Vale? No voy a... En fin Ya sabéis cómo va el tema Pero... Y que eso sin contar Subir obviamente A todos los personajes A nivel 99 Lo cual es una locura Pero bueno Y muy innecesario Que lo que os estaba diciendo antes Que quiero recordar Que en una de mis partidas Lo hice Me sabe mal No haber conseguido Algunas habilidades La verdad Porque por ejemplo Lo de Mejid Eso que utilizó La profunda oscuridad Contra los otros Chas lo aprende Es una habilidad que aprende Lo que pasa es Imagino que sea en nivel 50 O una cosa así ¿Vale? Pero vamos Ha sido una paliza épica Me ha matado un par de ellos Porque hice una tontería Porque en vez de curar con Rika Intenté curarme con el otro Y ya está Pero ya habéis visto En nivel 50 Más o menos Un poco menos Y está hecho Pues está genial ¿Vale? Y es lo que digo Creo que no hay nada extra En el juego Estaría bien Lo que pasa es No se destilaba mucho Por la época El meter cosas secretas En los juegos La verdad Pero me ha gustado mucho Ha sido el primer JRPG que juego En mucho tiempo Por raro que os parezca Creo que es uno De los últimos JRPG Creo que es la generación anterior El único JRPG Que jugué Bueno jugué muy pocos Creo que fue El Eternal Sonata Que lo tengo Que es un juego muy chulo Por cierto Pero no lo puedo jugar Porque me petan a copyright Y o sea Y siempre El JRPG Siempre ha sido Uno de mis géneros Favoritos Dentro de los RPG Y dentro de los juegos En general Pero como en la última generación La verdad es que Y con la última Obviamente Prefiero a PS3 Y tal No sacaron muchos Así que a destacar Pero a mi A mi parecer No he jugado demasiado Y en esta generación Nada ¿Vale? Casi todos los JRPG Que han sacado Eran Sagas como tales Y tal Pero como yo Nunca les había dado Esto O sea Es definitiva Mira La estatua De Alice ¿No? Un conejo Vale Pues bien Pues eso Que esto era muy típico De antes De los juegos antiguos Bueno Pues ya está Logramos justo al final Y pierdo Y ya está Pues eso Que Que la verdad es que Siempre me han gustado mucho Los JRPG Y lo he disfrutado mucho Ha sido un juego Tan antiguo Pero Muy contento La verdad Muy 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 contento Es muy probable Que el próximo juego Que juguemos Puede que no empiece mañana Aunque no adelanto nada No No lo voy a decir Porque es que todavía Quiero esperar un poquito ¿Vale? Pero tengo varios Ahí pendientes Bueno Podríamos decir que South Park Fue un JRPG No sabría decírtelo Por el estilo Un JRPG Por turnos Madre Porque además Los JRPG Me parecen un poco En fin Que ya está Hasta aquí Fantasy Star 4 Uno de los juegos De mi infancia Me ha encantado rejugarlo Ya lo he dicho antes Y Espero que Que hayáis disfrutado Conmigo la experiencia Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Espero que os haya gustado La serie Y nos vemos En la próxima serie Si Si ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!